Es un poquito de reggae y desde sus casas puedes estar con las manitas arriba El aplauso bien grande para Fer por favor Oye, esa guitarra Gallo rojo y la mano Gallo rojo y la mano Esto se llama Las manos Será la forma de tus labios o la galaxia de tus pecas Será la forma en la que pecas desde que estamos separados Será que fui tan imperfecta o que tu amor no merecía Si en ti en la cama están vacías Mis manos costan tu recuerdo Y es que no, 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 no somos un error Piénsalo dos veces, me está mandando este dolor Un sueño con volver Y empezar de cero juntos otra vez Muero por saber Que siempre hay una esperanza Pues si esta vida ya no alcanza Pues matala de una vez Suena así Suena así Para que no, 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 no me falles Para que pronto tú no falles Y es que no No, no, no somos un error Piénsalo tres veces, me está matando este dolor Sueño por volver Y empezar de cero juntos otra vez Muero por saber Si un día hay una esperanza O si esta vida ya no alcanza Pues matala de una vez ¿Está dedicado? Para aquí en Minnesota, papá Oye Suena así Sueño por volver Y empezar de cero juntos otra vez Y muero por saber Y si un día hay una esperanza O si esta vida ya no alcanza Pues matala de una vez Y matala de una vez Y matala de una vez Está dedicado señores Un aplauso Grande, grande El aplauso El aplauso Impresionante para Fernandita Gracias Fer Gracias, gracias